¿Qué figura se hizo en una carretera? Ay, ¿dónde está el cuadrado? ¿Ustedes lo ven? ¿Cuál será? ¿El amarillo o el verde? El verde, excelente. Este es nuestro amigo, el cuadrado. Ay, ¿por acá qué figura geométrica tenemos? El círculo, excelente. Hoy la profe Laura colocó dos letreros, uno que dice círculo y el otro que dice cuadrado. Y miren todo lo que tengo acá. Tengo muchos objetos y ustedes me van a ayudar a organizarlos según su forma, según la forma que tengan, sea circular o cuadrada. ¿Me van a ayudar? Ok. Ay, ¿y qué forma tendrán mis antenitas? Redondas. ¿Y acá qué tengo? Un cuadrado. Muy bien. Vamos a empezar por acá. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ay, ¿qué será esto? Una pelota. ¿Y qué forma tiene la pelota? Cuadrada. No, ¿tiene forma de qué? De círculo, de redonda. Entonces la vamos a pegar por acá. Es nuestro cartel del círculo. ¡Ay, qué bien nos quedó! Ay, miren lo que tengo por acá. ¿Qué será esto tan bonito? ¡Ay! Es una niña y un niño. ¿Y qué forma tiene este dibujo? ¿Qué forma tendrá? A ver. ¿Será circular o cuadrada? Cuadrada. Muy bien. Entonces la vamos a pegar en este lado. Cuadrada. ¡Ay! ¿Y por acá qué más tenemos? ¡Ay! ¿Qué será esto? Redondo, redondo. ¡Oh! Es un CD. ¿Y qué forma tiene? Redonda. Claro, es un círculo. También lo vamos a pegar acá en nuestro aletreo del círculo. ¿Qué más tendremos por acá? ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ay! ¿Qué será esto? ¿Es un qué? Es un recipiente. ¿Y qué forma tendrá? Muy bien. Es cuadrado. Lo vamos a pegar por acá. ¡Ay! ¿O lo pegamos acá? ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah! Lo pegamos acá. ¡Ay! Bueno, lo vamos a pegar a este lado. ¡Excelente! ¿Y qué más tendremos por acá? ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ay! ¿Qué será esto? La rueda del octubus. Girando, va. Girando, va. ¿Qué forma tiene esta rueda? ¡Es un círculo! Muy bien. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Acá? ¿O acá donde es el círculo? ¿O allá en el cuadrado? ¿A este lado? Muy bien. Círculo. ¡Excelente! ¡Ay! ¿Y qué será esto que tengo por acá? ¡Ay! ¿Qué será esto? ¿Es un qué? ¡Es un libro! ¿Y qué forma tiene este libro? ¡Cuadrada! Muy bien. Entonces, ¿dónde lo vamos a pegar? ¿Dónde acá? ¡No! Lo vamos a poner a este lado. ¿Cierto? ¿Dónde dice? ¡Cuadrado! ¡Excelente! Vamos muy bien, mis amores. ¿Y qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Ay! ¡Es un armable! ¿Y qué forma tiene? ¿Dónde? 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 ¡Circular! Entonces, ¿dónde lo vamos a pegar? A este lado. Muy bien. ¡Guau! ¡Miren qué lindo está quedando nuestro cartel del círculo! ¡Oh! Y nuestro cartel del cuadrado. ¡Súper excelente! ¿Qué más tenemos por acá? ¡Oh! ¡Guau! ¡Miren! Están todas las letras del abecedario. ¡Oh! ¿Y qué forma tiene? ¡Cuadrado! ¡Muy bien! ¡Qué niños tan inteligentes! ¡Lo están haciendo súper bien! ¡Ustedes ya conocían estas figuras! ¡Han aprendido mucho! ¡Excelente! ¡Ay! ¿Qué tengo por acá? Algo que a los niños les gusta mucho. ¿No es? ¡Es una carita feliz! ¡Que así quiere ganar carita feliz! ¡Ay! ¿Y qué forma tendrá esta carita feliz? ¡Muy bien! ¡Redonda! ¡Qué bonita carita feliz! ¡La vamos a pegar a este lado! ¡Ay! ¿Y quién será esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Es un qué? ¡Un arco! ¿Para qué? ¡Para hacer gol! ¡Un golazo! ¿Y qué forma tiene este arco? ¡Cuadrada! ¡Miren! ¡Wow! ¿Y a quién le gusta meter muchos goles al arco? ¿A quién le gusta? ¡Levanten la mano! ¡Excelente! Vamos a poner este a este lado, claro, porque es cuadrado. ¡Muy bien! ¡Miren cómo nos está haciendo hermoso! ¡Ay! ¿Qué tengo por acá la profe? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Wow! ¿A quién le gusta jugar con el yo-yo? ¡Tengo un yo-yo! ¿Y qué forma tendrá el yo-yo? ¿Quién lo ven? ¡Es redondo! ¡Muy bien! ¡Nuestro yo-yo es redondo! ¡Qué bien! Y vamos a seguir a ver qué más encontramos. ¡Ay! ¿Y qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Ay! ¡Es una paila para fritar muchos huevos! ¿A qué le gusta el huevito frito? ¡Miren! ¿Y qué forma tiene? ¡Cuadrada! ¡Muy bien! ¡Ahuita! ¡Hemos encontrado tantas cosas! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Ay! ¿Y esas gafas? ¿Qué forma tendrán estas gafas? ¡Muy bien! ¡Son redondas! ¡Tienen forma de círculo! ¡Excelente! ¡Ay! ¿Y estas? ¿Será que también son redondas? ¡Son cuadradas! ¡Ay! ¡No! Estos niños están pero muy, muy piros hoy. ¡Excelente! Me gusta mucho que participen. ¡Qué rico que le ayuden a la propia a hacer las actividades! ¡Genial! ¡Miren cómo nos está quedando hermosos! ¡Ya vamos terminando! ¡Ay! ¿Qué más tendremos por acá? ¿Qué será esto? ¡Es una tapa! ¿Y qué forma tiene? ¡Circular! ¡Muy bien! ¡La vamos a poner por acá a este lado! Y por acá, ¿qué tendremos? ¡Muy bien! ¡Es la tapa de un recipiente! ¿Y qué forma tiene? ¡Cuadrada! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos muy bien! ¡Ay! ¡Se nos cañaron nuestras gafas cuadradas! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Y vamos terminando! ¿Qué más tendremos por acá? ¿Qué será esto? ¡Ay! ¡Es un anuncio para pegarlo a nuestra nevera! ¿Y qué forma tiene? ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tiene cuatro lados! ¿Será un qué? ¡Un cuadrado! ¡Muy bien! ¿Y qué será esto? ¿Redondo? ¡Ah! ¡Va acá! ¿O acá es de lado? ¡Acá! ¡Muy bien! En los objetos redondos la vamos a pegar. ¡Excelente! ¡Miren qué bonito quedó nuestro trabajo de los objetos circulares y los objetos cuadrados! ¡Un aplauso! Espero que hayan disfrutado mucho las actividades de hoy, donde reconocimos estas figuras geométricas que nos ayudan todo el tiempo y las vamos a encontrar siempre a nuestro alrededor. Bueno, amores. Hoy vamos a hacer una actividad un poco diferente de lo que estábamos haciendo ahora. Resulta que hoy vamos a hacer una actividad del nombre. Ustedes ya saben que estamos aprendiendo a reconocer las letras de nuestro nombre, a ya saber en qué orden van las letras de nuestro nombre. Y hoy les traje una actividad que es muy linda. En esta actividad necesitamos la ayuda de los papitos y de las mamitas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una hoja blanca o cartulina blanca. Esa hojita la vamos a recortar así como la forma de una nube, porque vamos a hacer un arcoíris. Entonces, vamos a hacer las letras de los papitos, nos van a ayudar a recortarla en forma de nube. Y necesitamos pedacitos de papel de varios colores. Si solo tengo un solo color, no importa, vamos a hacerlo de ese solo color. En este caso, yo tenía papelitos de diferentes colores y lo recorté así. Todos nos deben quedar, debemos tratar de que nos quede de la misma medida para que se nos vea más bonito lo que vamos a hacer. Empezamos. ¿Qué vamos a hacer en la cartulina blanca que tenemos en forma de nube? Vamos a colocar nuestro nombre, así como lo hizo la propia Cata. Miren, amores, yo escribí mi nombre, aquí dice Catalina. Ustedes van a escribir el nombre de ustedes. ¿Sí ven? Los papitos nos pueden colaborar con esta parte. Nos pueden colocar bien bonito nuestro nombre. Y recuerden, papitos, que el nombre siempre tiene que ser con las letras así redonditas, así como está. Como ya tengo mi nombre, ¿qué iremos a hacer con estos papelitos? Esto es magia. En cada papelito, en una puntica, vamos a hacer, miren, las letras que componen mi nombre. En estos papelitos, en la puntica de abajo, vamos a hacer esa letra que compone mi nombre. Entonces, en estas punticas también está el nombre de Catalina. ¿Listo? Ahora, los voy a colocar. Miren, aquí, ahí está. Los voy a colocar. Y ahora, resulta que los vamos a pegar. Para pegarlo, necesitamos colbón. Es muy fácil lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la primera letra. En este caso, es la C. Yo voy a buscar la C. Destapo mi colbón. En la puntica de arriba. En la puntica de arriba le he hecho colbón. Y voy a pegar en la parte de acá. Muy bien. Ya pegué la primera letra. Voy a buscar la A. Por aquí, tengo una A. Miren acá. Volvemos a repetir lo mismo con la A. Y pego. Muy bien. Voy a buscar la T. Aquí tengo la T. ¿Sí ven cómo vamos formando nuestro nombre? Y pego. ¿Qué letra sigue? La vocal A. Tengo otra A. Porque mi nombre tiene tres A. Cata. Muy bien. Voy a buscar la L. Y aquí la tengo. Pego. Voy a buscar la I. Aquí también la tengo de color amarillo. Voy a buscar la N. Que está de color azul. Miren qué fácil es esta actividad para platicar nuestro nombre. Y la última letra, que es la A. Y pego. Aquí vamos a reconocer las letras de nuestro nombre y su orden. Ahora sí. Miren cómo queda nuestra actividad del nombre del día de hoy. Muy fácil. Vamos a repetirla paso a paso. En una hoja blanca en forma de nube vamos a colocar nuestro nombre. Y en papelitos de colores, en una sola puntica, vamos a copiar las mismas letras de nuestro nombre. Y luego vamos a pegar el orden en que van. ¿Sí ven cómo quedó linda esta actividad? En nuestro nombre, en arcoiris. Espero que la pongan en práctica porque así vamos a ir aprendiendo más rápido a reconocer nuestras letras y a escribir el nombre. Y ahora yo me voy con mi arcoiris y mi nombre a decorar otro espacio de mi salón. Y ya nos vemos otra vez. Mi niños y mi niñas, bueno, espero que hayan disfrutado mucho lo que estamos haciendo hoy, nuestros aprendizajes del día de hoy. Pero es que aún nos faltan cositas. No estoy diciendo chao ya. Nos falta enviarle la actividad que vamos a hacer el día de hoy. La primera actividad, vamos a escuchar muy atentamente. Vamos a hacer la página número 49 del libro. ¿Qué página vamos a hacer? Muy bien, la página 49. Y en el cuaderno vamos a hacer una actividad también. Pero para esta actividad, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos tubitos que vienen los rollos del papel higiénico. Si no tenemos tubitos, no importa, lo podemos hacer con un pedazo de papel o lo vamos a hacer con el dedito índice. No importa, lo importante es realizar la actividad. En este caso, yo tengo los dos tubitos. Un tubito, estos vienen circulares. Un tubito lo vamos a dejar así circular, miren. Porque estuvimos trabajando del círculo. El otro tubito lo vamos a volver como un cuadrado, ¿sí ven? Lo hacemos muy fácil, simplemente vamos a quebrar los extremos del tubito y nos va a quedar un cuadrado. Y resulta que estos dos tubitos nos van a formar unos sellitos. Vamos a mirar. En el cuaderno le vamos a poner eso. Plasmo el círculo y el cuadrado. ¿Cómo lo voy a plasmar? ¿No quedan? ¿Cierto que no? No, necesitamos vinilo. Y yo traje hoy vinilo amarillo y traje vinilo rojo. Los voy a sacudir de forma que las tapitas me queden untadas de vinilo. Voy a comenzar con el amarillo. Lo voy a untar. Vamos a ver si me cabe. ¡Ay, no me cabe! Pero eso no importa. Voy a traer algo donde los puedo echar. Me van a esperar ahí, amores. Muy bien. Trae una tapita. Aquí puedo echar vinilo y luego la lavamos. Vamos a mirar. Muy bien. Vamos a untar. Miren, amores. ¿Sí ven? Mira. Así debe quedar untado nuestro tubito. Venimos al cuaderno. Contamos hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Guau! Formamos un círculo. Lo vamos a volver a hacer. Unto el vinilo del tubito. Vuelvo. Cuento. Uno, dos y tres. ¡Muy bien! Ahora vamos a tapar este porque debemos evitar que se nos llegue. ¡Ay, muy bien! Y hacemos lo mismo con el rojo. Hecho por este ladito rojo. Y vamos a untar el cuadrado que formamos. Por aquí. Quedo untado. Venimos. Uno, dos y tres. ¡Muy bien! Se nos está dañando un poquito el cuadrado, pero no importa. Lo importante es realizar la actividad. Vuelvo. ¡Muy bien! La idea es que llenen toda la hojita de varias figuras, del círculo y del cuadrado. ¿Y qué actividad vamos a realizar? La página 49. Lo vamos a dejar por acá para que se seque. Me voy a poner de pie. Y les tengo hoy un poema del color rojo. Ya algún día les había dicho un poema del color amarillo. ¿Sí recuerdan? Hoy les tengo uno del color rojo. Porque resulta que el cuadrado nos visitó y el cuadrado estaba de color rojo. Vamos a mirar acá. Miren. Vamos a ver qué dice. Rojo. Rojo es la manzana. Rojo el corazón. Roja es la rosa. Rojo el salchichón. ¿Sí les gustó? Muy bien, amores. Bueno, mis corazones. Esto fue todo por hoy. Ya no damos más. Ya mañana, si Dios quiere, nos volvemos a ver con otra actividad. Espero que hayan aprendido mucho de las actividades del día de hoy. Ya vamos a ir a descansar, a realizar los trabajitos que les dejé asignados. Recuerden enviarme en esas fotitos, realizando esas actividades. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra canción de despedida. Todos de pie y nos vamos a descansar. Pronto a mis amigos, nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto a mis amigos, nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto.